¿Qué es la obra de Tafí Viejo? Cambia totalmente, estas son una de las grandes obras donde uno dice que queda y lo bueno es que lo usa todo el mundo porque cuando uno habla de obra y de cosa no es para uno, esto es para todos los tucumanos sin distinción de color político y todo. Su nombre va a quedar en esta diagonal, que él la soñó, la soñó, la pensó y la planificó porque él decía que era una necesidad para Tafí Viejo tener una vía más corta, que antes se tenía que ir por la ruta 9. Entonces él siempre soñaba que tenía que tener una vía corta y ahora está una hermosa, es hermosa la diagonal. El hecho de inaugurar esta nueva autopista de doble calzada, de hecho generó una cuestión primero de seguridad para toda la gente que transita diario San Miguel de Tucumán con Tafí Viejo, segundo la conexión y le dio un valor agregado a todo el pueblo, tanto económicamente como socialmente, el hecho de la conexión de esta vía más rápida, con mayor seguridad. Es algo hermoso que se realizó, esto esperábamos hace muchos años, porque era muy angosta y ahora tiene cualquier cantidad de espacio. Esa autopista pasa justamente por el mayor barrio urbanización que se realizó en Sudamérica. Ahí el tránsito que circula en ese lugar se estima entre 15.000 y 20.000 vehículos diarios. El tiempo que va a demandar justamente los que viajen en automóviles, desde ahí acorta el viaje muchísimo, en 10, 12 minutos van a estar prácticamente en el centro. ¿Y esto qué genera? También economía, mejoramiento de la calidad de vida y fundamentalmente seguridad. Seguridad para los automóviles, pero fundamentalmente seguridad en todo sentido. Una autopista iluminada y del primer nivel.